Bueno, mis hermanos, aquí estamos de nuevo en esta clase. Mi nombre es Roy Muñoz, director de este ministerio, Cristo Oliveira Internacional, de Seattle Washington, para el mundo entero. La clase que vamos a ver ahora es muy importante, es clave, es cómo salen los demonios. Las diferentes formas de salir un espíritu demoníaco. ¿Cómo sabe usted que el demonio se está yendo o se fue? Muy bien, esta clase es muy importante, muy importante. Aclaro que a veces no hay ningún síntoma, no hay ninguna manifestación de que el demonio se fue, pero se fue. Así como llegan ellos, si no se cuenta uno, también se pueden ir, si no se cuenta uno. Los demonios, ok, uno. Hago esa salvedad, salvedad, bien. Pero hay unas formas muy comunes. ¿Cómo salen los demonios? Hay varias formas. Unas, a veces algunos salen, por lo menos de eructo, usted empieza a erudar, erudar, erudar. De hecho, aquí hay muchos, que desde que empecé aquí a hablar, a hablar aquí, estas clases, están erudando. Están siendo liberados. Liberados. Están montando gases. Gases, gases. Hay a veces que salen, en vez de los gases, porque en eructo, salen por debajo. Usted me entiende, salen, ok. Salen gases. O a veces la persona defeca, ok. Salen. Están saliendo los demonios. Otra forma, que es muy común, son las manifestaciones, movimientos. Y se fue, ok. Movimientos. Hay veces que salen con gritos. No es tan común, no es tan común, pero sí ha pasado que también salen con gritos. Este es un grito, grito desgarrador y se fue. De hecho, en la Biblia hay ese caso. Otra forma de salir también es por lágrimas. Son unas gotas de lágrimas cristalinas. Bien, cristalinas. Están saliendo los espíritus más lindos. Esa es otra forma que salen ellos. Es bueno saber la forma gesta. Hay otra forma. Hay unos que salen por vómitos. Muy poco en el que acá en otro liberación sucede así. Muy poco pasa esto. Pero sí, algunos salen por medio de vómitos. Así que por eso es bueno, cuando usted hace liberación a alguien, tomar las precauciones del caso. Por eso, tener una vasija, papel, utensilio, algo, por si de pronto ocurre alguna de estas formas. Estas formas. Bien, mis hermanos. Entonces, estas son las formas comunes de cómo salen los espíritus más lindos de una persona, incluso hasta un animal. Recuerden que también ellos pueden habitar en animales, en animales. Todo lo que es carne, aunque preferiblemente ellos buscan el cuerpo del ser humano porque ahí se puede manifestar. Recuerden que son espíritus. Ellos se quieren manifestar. Quieren mover, caminar, muchas cosas. Y usan el cuerpo del ser humano. Bueno, muy bien, mis hermanos. Entonces, esos son los síntomas más comunes por pensar en los demonios. La forma de salir. Aunque al principio les dije a ustedes que a veces no se dan cuenta que se fue, pero se fue. Usted dé la palabra, dé la palabra. Si no ve ninguna manifestación, pues usted siga. Usted siga. Recuerden los pasos. Renuncia y expulse, expulse. Cumpla en el nombre de Jesucristo. Muy bien. Gloria a Cristo. Aspiro que, o digamos, todos ustedes les aconsejo ver las anteriores, anteriores clases de guerra espiritual. Y prepárense, ¿ok? Prepárense. Necesitamos que usted aprenda todo esto que se enseña aquí y comparta con todas sus amistades esto. Gloria a Jesucristo. Les habló su hermano amigo, Roger Muñoz, director del Ministerio de Cristo Libera, desde aquí de Washington, de estado de Seattle, de estado de Washington, para el mundo entero. Gloria a Dios. Gracias a Jesucristo, mi rey. Gracias a Jesús. Gracias a Jesús. Gracias a Jesús. Vean todos estos videos, todas estas clases. Que en estas clases, al final, hay una liberación, ¿ok? De usted. Que usted se ha liberado enseguida. Gloria a Jesucristo. Compartan todas estas clases con todas sus amistades, con todos sus compañeros de sus países, ¿ok? Comparta, comparta, comparta. Necesitamos que todo el mundo conozca esto. Cristo vive y reina y viene pronto. Gloria a Jesús. Amén. Amén.